El programa de estudios abiertos de la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez inicia el segundo encuentro de saberes con sus distintas comunidades de aprendizaje en jornadas de intercambio a gestarse del 21 al 23 de julio en la sede de esta universidad ubicada en Ejido, municipio Campoelías del estado Meria. Son comunidades de aprendizaje de temas universitarios en los que la gente se viene formando a partir de una presentación, de una postulación que los grupos organizados hacen, los colectivos o las instituciones, grupos institucionales que quieren profundizar en sus estudios o quieren la acreditación de sus experiencias. Tiene algo que ver con todo lo que se está viviendo a nivel del país, con las políticas que se están generando desde las bases. Y bueno, me parece que los estudios abiertos son un factor, digamos, importante porque es una manera de acreditar los saberes de las comunidades y teorizar, pues generar una estructura más estable de todos esos saberes que ya vienen generándose desde las comunidades. La bioconstrucción y la construcción tradicional con tapia, adobe y bareque son solo un ejemplo de los distintos ámbitos formativos adscritos a este programa de estudios. En Venezuela hay un vacío académico en relación a eso, porque ni en las facultades de arquitectura ni las de ingeniería se enseña la tierra como material de construcción, porque estas técnicas ofrecen muchas ventajas, ventajas ecológicas, ventajas energéticas en el sentido de ahorro de energía. Se prestan al intercambio de trabajo, al trabajo colectivo, al trabajo solidario de intercambio. Bueno, mi casa en parte fue levantada con el apoyo de la comunidad de aprendizaje. Generar estos espacios es importante para poder encontrarnos, saber lo que estamos haciendo desde diferentes comunidades y bueno, y generar un conocimiento un poquito más amplio que nos deja por eso de ser territorializado. Ese concepto de territorialización lo que tiene que ver es con la pertinencia social, la pertinencia que nos está pidiendo el programa El Mad Matter del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que es dar respuesta a las verdaderas necesidades manadas de la comunidad, de la propia gente. Estos encuentros son muy importantes para comenzar a conformar, yo lo veo como una red de saberes, de saberes alternativos además. Vamos a estar tres días aquí, pueden libremente acceder a los espacios de la Universidad Politécnica Territorial de Estado de Mérida, vamos a tener carteles, conversatorios, ponencias, foros, y están todos cordialmente invitados, pero además que abran la posibilidad de establecer nuevas comunidades de aprendizaje desde sus propios espacios colectivos organizados. Mérida Politécnica Territorial de Estado de Mérida,